Un tirador abrió fuego en medio de los festejos del 4 de julio en Highland Park, Chicago, día de la independencia estadounidense. Según las autoridades, seis personas murieron y 24 fueron trasladadas heridas al hospital. Se cree que el atacante disparó desde una azutea. Un rifle fue recuperado en la escena del crimen. La policía dio a conocer que se encuentra a la búsqueda del presunto tirador y pidió ayuda a la población para dar con el paradero de un hombre blanco de unos 18 a 20 años. La alcaldesa de Highland Park afirmó en conferencia de prensa que la comunidad estaba aterrorizada por un acto de violencia que los ha sacudido hasta la médula. Sus corazones están con las familias de las víctimas durante ese momento devastador, dijo la alcaldesa. Medios locales citaron a un testigo que aseguró haber escuchado unos 20 disparos. Este nuevo hecho de violencia se produce en un contexto convulso en el país, en el que el debate sobre el libre porte de armas ha estado en el centro de la escena política y los medios de comunicación en las últimas semanas. El pasado 24 de mayo, un tirador mató a 19 estudiantes y dos maestros en un centro educativo de Ubalde, Texas. Días antes, otro joven había asesinado a 10 personas en un centro comercial de Búfalo en Nueva York. Para Noticias 12, Luisa Centeno.